Buenos días amigos, nuevamente haciendo una denuncia ciudadana, denuncia pública, como regidor, como ciudadano, porque es vergonzoso que tengamos que hacerlos por estos medios, exhibir a quienes se jactan de honestos, a quienes se jactan de responsables, de administrar de manera responsable. Están poniendo un letrero, un luminoso, una pantalla de espectacular, aquí en la calzada, en frente del semáforo de McDonald's, ya la habíamos visto, pero hoy la están instalando, ahí se puede ver donde están instalando la pantalla, está la grúa, está disponiendo de una glorieta, que debe de haber pasado por permisos del cabildo, por permisos del ayuntamiento. El día lunes, personalmente, su servidor estuvo con el director de control urbano, quien desconocía de la existencia, siquiera de la instalación, de esa espectacular. Hoy la están instalando, tienen una grúa, no cuentan con ningún permiso, solo refieren que hablen con el señor Fernando Campillo, que él es el que está esperando para que le traigan la orden de permiso. No se vale, Fernando Campillo, es hijo de la subtesorera municipal. No se vale, Lorenzo de Cima, que permitas estas arbitrariedades. No se vale, señor presidente municipal, que estés permitiendo que pasen estas cosas en el ayuntamiento, cuando te jactas de decir que todo en tu administración se ha hecho de manera responsable. Esto no es responsable, esto es favorecer nuevamente a hijos de funcionarios, a familiares de funcionarios y a funcionarios de los que dices que no tienes conocimiento. Ese mismo muchacho fue observado por el ISAF, ese mismo negocio que es el de las pantallitas, de los carritos que dicen impacto, fue observado por el ISAF en 2016. ¿Ya se les olvidó? A nosotros no, a los ciudadanos no, tenemos memoria. Señor presidente, ponga alto, ponga orden. Ahí está una grúa trabajando a la luz de todos y a la vista de todos, sin contar con un solo permiso, sin contar con una concesión y sin contar con un documento que le acredite aquí en el lugar la razón de estar haciendo lo que están haciendo. Su director de control urbano no conoce y lo tengo comprobado su dicho. No conoce de la existencia de ese letrero. Hice la solicitud por escrito a las áreas correspondientes y no se vale. Pongan orden, por favor.